Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube Hoy vamos a analizar una cuestión básica y fundamental Quizá en este canal de YouTube hemos ido avanzando mucho Pero nos hemos dejado cuestiones básicas ¿Cómo es esta? ¿Qué puedo ver a través de mi telescopio? ¿Qué puedo esperar ver cuando miro a través del ocular Y apunto mi telescopio al cielo? ¿Qué voy a poder ver realmente con él? Muchos tenemos unas falsas expectativas al principio Y pensamos que vamos a ver los objetos tal y como los fotografía el Hubble O podemos ver o fotografiar objetos tal y como lo hacen fotógrafos profesionales U observatorios profesionales aquí en la Tierra Eso no va a ser así Pero sí que es cierto que difiere mucho de un telescopio u otro Lo que vayas a poder ver Difiere mucho un observador que está en ciudad A un observador que está con cielos negros Etcétera, etcétera Vamos a intentar desglosar y analizar paso a paso Qué es lo que de verdad vas a poder ver a través de tu telescopio Vamos con los objetos del sistema solar ¿Qué podemos esperar ver con nuestros telescopios? Con un telescopio sencillo Con ese que estás pensando comprar o que ya tienes De acuerdo Los planetas, la Luna, el Sol con filtro Eso es lo que vamos a poder ver dentro de nuestro sistema solar ¿Cómo podemos ver los objetos? ¿Desde dónde podemos ver? Primero, si estoy en el campo, si estoy en la ciudad ¿Esto me afecta a una visión planetaria? No, realmente los objetos del sistema solar tienen suficiente luz Como para darnos una visión perfecta Aunque esté en el centro de Madrid o esté en el desierto de Atacama Vamos a poder ver perfectamente bien los planetas No solo verlos, sino también fotografiarlos ¿Cuándo veo los detalles en los planetas? Bueno, no todos los detalles vemos francamente bien los planetas Por ejemplo, Venus, podemos ver sus fases como si fuera una lunita Con telescopios moderados, 80-90 milímetros de apertura Ya vamos a ver esos detalles Siempre que sea refractor Un reflector sería a partir de 114-130 ¿De acuerdo? Aunque los 114 realmente no los recomiendo ¿Cómo vamos a ver detalles? ¿Qué detalles podemos ver en Júpiter y Saturno? Bien, aquí ya sí podemos esperar en el sistema solar Si tenemos una apertura suficiente, digamos a lo mejor 120 milímetros de apertura en adelante Podemos esperar ver color En Júpiter podemos ver colores terrosos de las bandas y las zonas del planeta Gaseus Entonces podremos ver colores Podremos ver detalles A partir de 90 milímetros de apertura en refractor Podemos ver las bandas y las zonas de Júpiter perfectamente Pero si también queremos ver la gran tormenta Tendremos que subir mínimo a un Maxutov de 127 Un refractor de 150 Un reflector de 150 Aproximadamente esas aperturas ¿De acuerdo? Podemos distinguir los anillos de Saturno ya con telescopios muy moderados Realmente con 80-90 milímetros de apertura En refractor vamos a poder ver los anillos diferenciados del globo Pero si queremos ver la división de Cassini dentro de los anillos Vamos a tener que ir a telescopios de 150 a 200 milímetros de apertura Que capten suficiente luz para enseñarnos más Cuanto más diámetro tienen Más podemos aumentar y más detalles aparecen Esto es muy importante Yo cuando hago fotos con un C11 que tuve O con mi C14 veo claramente que aparecen novalos en Júpiter Que no aparecen con aperturas menores Entonces siempre buscamos apertura para poder ir a mayor aumento Y obtener mayor detalle dentro de los objetos del Sistema Solar ¿Dónde los vemos bien? En cualquier parte realmente En ciudad, en el campo, etc. ¿Qué telescopios pueden empezar a disfrutar ya del Sistema Solar? Bueno, básicamente buscaremos telescopios mínimo mínimo de 90 de apertura Idealmente si los queremos fotografiar Maxutov de 150 Reflector de 200 en adelante Que necesitamos ya aperturas y construcciones avanzadas Y bueno, básicamente como os digo Desde cualquier parte Y además con telescopios realmente moderados Ya podemos disfrutar de los objetos del Sistema Solar Así que en ese sentido Lo único que podéis esperar en falso Es el tamaño Si utilizo un refractor de 80 Pues es que voy a tener un tamaño de planeta muy pequeñito Es muy importante que los objetos del Sistema Solar Estén altos en el cielo Para poder observarlos bien Estén en oposición Es decir, que Júpiter y Saturno Que se nos acercan cada 11 meses O Marte cada dos años aproximadamente Sea el momento que estén más cerca Porque ahora mismo muchos de vosotros me estáis preguntando Es que no veo Saturno del todo bien Bueno, es que lleva 3 meses marchándose de su oposición Es normal Entonces cuando estén en oposición El objeto esté alto Hay una atmósfera con buen Sink Con telescopios a partir de 80 a 90 milímetros de diámetro Que ya nos permitirá ir a 200 Empezamos a disfrutar de los planetas En esas mismas circunstancias Con un telescopio de Maxutop 150 Reflector 200 Smith-Cassegrain 200 Ya podré ver detalles finos Y podré hacer fotografía profesional Bueno, profesional Con buenos resultados Y más allá de esa apertura Pues ya tengo La creme de la creme Ese día que es transparente Estable Y nos enseña todos los detalles Casi cuando grabamos el vídeo Para procesarlo Es como si fueran miles de fotos perfectas unidas De esos días os vais a encontrar Realmente muy pocos Salvo que estéis en una isla En sitios muy específicos Donde el Sink es glorioso Pero nosotros aquí en la península En España no vamos a tener ese Sink Con lo cual dos o tres veces al año Vamos a tener esos días Que de repente ves en la pantalla del ordenador El planeta perfectamente quieto Transparente Pero hay que estar preparado Para que ese día Puedas hacer un buen trabajo ¿De acuerdo? Entonces sistema solar Fácil de fotografiar Muy facilito de ver Planetas en oposición Telescopios apuntando al cielo Con el objeto más alto posible Y a disfrutar Solamente tenemos que tener en cuenta Que no lo vamos a ver tan grande Como pensamos No vamos a verlo como una pelota de tenis Vamos a verlo como una canica Si tenemos un buen telescopio ¿De acuerdo? Entonces esa expectativa A cubrirla desde ya Desde el principio Vamos a centrarnos ahora En la luna La luna es un objeto Que es el primer objeto Que comenzamos viendo La luna es el objeto Que es digamos Más espectacular Siempre En visual Que en fotografía El resto de los objetos Si los fotografiamos Vamos a sacar imágenes mejores De lo que podemos ver Grabamos un vídeo de Júpiter Lo apilamos Lo procesamos ¡Wow! Esto no era lo que estaba viendo Pero la luna En cambio Cuando la vemos en directo Realmente nos quedamos Con la boca abierta ¿Con qué telescopios Podemos esperar Una buena visión lunar? Pues con aquellos Que son más nítidos Aquí ya no buscamos Grandes aperturas Porque con telescopios moderados Ya yendo a cierto aumento Lo vamos a ver muy bien Buscamos refractores Y Maxutov Que son los equipos Más nítidos del mercado Y son los que nos van a enseñar Detalles más finos Un reflector Nunca va a ser igual De nítido Que un refractor Aunque tenga más apertura Si bien es cierto Que a mayor apertura Podremos ir A mayor aumento Y ver detalles más finos Dentro de los propios cráteres Etcétera Pero en términos generales De la luna Lo que buscamos es más Calidad óptica Y nitidez En refractores Y Maxutov Que no tanto La apertura Como pueda pasar Quizá Con los planetas ¿Cuándo vemos la luna bien? Pues básicamente Si tenéis esa imagen De cuando la luna Surge de la ciudad Y se ve distorsionada En color rojo Esas lunas Tan alucinantes De sangre Que salen Del horizonte De la ciudad Y dices ¡Wow! Vaya luna! Eso está La atmósfera haciendo de lupa Y distorsionando Completamente la luna La luna la veremos bien Cuando tenemos Buenas condiciones de Shing Y está lo más alta posible Y sobre todo Que la luna no esté En luna llena Porque la mayoría De la gente dice ¡Wow! En luna llena Voy a salir Corriendo con mi telescopio Es cuando menos contraste tenemos El mejor contraste Siempre con refractores A partir de 90 Mach 127 Lo tenemos En el terminador lunar La parte entre La iluminada Y no iluminada De la luna Que es donde se produce El relieve El contraste Las sombras De los cráteres Y es donde vamos a obtener Todo el detalle Entonces Luna alta Buen Shing Telescopios Nítidos Y de cierta calidad Y a disfrutar Tremendamente De la luna Que seguramente Es el objeto Que más enamorado Nos tiene a la mayoría Esto ha sido un videotutorial De AstroCity.es Gracias por estar Una vez más ahí En nuestro vídeo 136 Ya sabes lo que toca ahora Dale me gusta Comparte si te parece utilidad Y síguenos En nuestros próximos vídeos Y pruebas del canal de YouTube Que viene con novedades Y además muy potentes Dentro de poco Y además muy potentes ¡Gracias por ver este video! Gracias.